Que en nuestra ciudad han llegado integrantes de carteles mexicanos, de la mafia, para tener ese acceso a ese mercado de droga. Las estructuras criminales de Medellín son estructuras criminales sofisticadas. Estamos hablando no de delincuencia común, sino que estamos hablando de crimen organizado, sofisticado, desde el nivel de la renta criminal hasta el lavado de activos, que es lo que estamos ya tocando, que es lo que les duele la plata. Y son estructuras que no solo son de alcance local y regional, sino que tienen alcance transnacional. Está probado que estructuras criminales de Medellín y el área metropolitana tienen relación con estructuras criminales internacionales, entre ellas algunos carteles mexicanos. Una cosa es que exista reunión entre ellos, que exista en algunos momentos seguimiento, algunas de esas personas que han llegado al país y a la ciudad. Y otra cosa muy diferente es decir que entonces los carteles mexicanos están mandando o haciendo algo en Medellín. Lo que pasa es que sí son socios, son aliados. Estamos hablando de muchas sumas de plata. Mire el tema que hay que poner mucha atención. Recuerden hace tres semanas con el fiscal general de la nación, que estuvimos acá en Medellín mostrando el resultado de la operación contra la marihuana. El 90% de la marihuana que entra a Medellín en el área metropolitana viene del Cauca. Y ahí se cogió a este grupo delincuentes que son los hermanos Gallón. Los hermanos ahí están, ya uno fue capturado, falta el otro, pero ese tema van cayendo, van cayendo. Y ese tema realmente tiene una relación directa también con carteles internacionales. La relación de la droga y la mafia tiene tentáculos muy grandes. Entonces eso es la respuesta. ¿Pero la información en algún momento va a entender que ellos como que se están ubicando en la región del oriente antioqueño casi que como para esconderse? ¿Se conoce? ¿Se tiene información cierta? Yo lo que le aseguro es que todo el que venga a esconderse lo vamos a capturar. Todos han caído. Dígame uno solo de los que nosotros nos hemos propuesto y los hemos mostrado y los visibilizamos, nosotros mismos, uno solo que no haya caído. ¿Se acuerdan en estos días, por ejemplo, el caso de estas personas que empezaron a generar unos crímenes al inicio del año, donde aparecían unos cuerpos en sábana y todo, todo está relacionado con un solo caso. Esas personas van a caer, esas personas están totalmente identificadas, ya las órdenes de captura están. Hay un nivel histórico que se llegó en enero en la fiscalía en Medellín en resolución de casos de homicidios. Tenemos efectividad del 40%, muy por encima del nacional, trabajo muy bien hecho, que ha hecho el doctor Raúl González Flecha, el director de fiscalía, y lo mismo con policía, con el general Gómez, y todo ese proceso. El tema no es solo ir hablando de casos de descabecillas, sino ir resolviendo los otros casos que se van presentando también día a día. Están poniendo usted más presidenciales aquí que hasta ahí, pero le han ido súper bien los comentarios. Pero es que no lo miro mucho porque leo y leo y leo y muy buena cantidad de conectados en este momento.